hola qué tal vamos a ver cómo descargar una máquina un sistema operativo llamado meta explotable meta explotable este sistema que está en linux es un sistema para poder nosotros atacar hacer ataques es un sistema que tiene vulnerabilidades y fallos al propósito para poder practicar en entornos controlados lo que es el penteste en el hacking contra un sistema operativo bien vamos a irnos de esta url se llama meta explotable vamos a darle a download y esto se va a descargar se va a descargar y va a iniciar la descarga yo ya lo tengo descargado ya lo tengo en mi carpeta de descargas y meta explotable y le voy a dar a extraer todo una vez que esto se extraiga todo aquí en esta carpeta pues se va a mostrar el archivo el cual nos va a permitir pues a encender esto en el virtual box vamos a esperar y ya lo tenemos acá que está el archivo entonces pues tenemos que ir a el virtual box abrimos el programa y voy a crear una nueva y voy a poner la meta meta explotable la carpeta donde quiero que se instale pues es en que sistemas windows en esa carpeta hizo no tenemos una iso el sistema operativo de tipo linux y voy a elegir lo que es un 64 bits hasta un punto de 64 bits le voy a la siguiente este es el aumento la memoria la memoria ram los núcleos el procesador lo dejo ahí el tamaño en disco duro lo dejo ahí y elijo esta opción usar un archivo de disco duro virtual existente pues acá le doy a esto y aquí en añadir es busco mi carpeta meta explotable donde descomprimí y elijo este archivo le voy a seleccionar le doy a siguiente le doy acá a terminar y ahora sí le voy a dar acá a iniciar vamos a esperar un ratito a ver si se concreta la instalación bien parece que se ha instalado correctamente el sistema operativo meta explotable vamos a esperar y me dice que aquí para poder acceder al sistema mi usuario es msf admin y el password pues msf admin vamos a colocar eso msf admin y el password msf admin y como ven pues aquí estoy dentro ya de dentro del sistema operativo si le doy a p w d me dice que estoy en la home si doy un ls estoy en esa carpeta de dos puntos para retroceder me muestra más carpetas del sistema cd dos puntos y muestra todas esas carpetas propias de un sistema límite entonces ya tenemos aquí nuestra nuestro sistema meta explotable para hacer nuestras prácticas le voy a dar apagar la máquina listo entonces ya tenemos nuestro kali linux que va a ser el sistema que va a atacar a windows 10 y el sistema linux meta explotable entonces ya tenemos armado nuestro laboratorio para empezar a practicar